Bienvenidos a 50 curiosidades de Raven Friends En Roblox Número 1 Raven Friends es un juego de Roblox creado el 14 de noviembre del 2021 Que tardó unos meses en saltar a la fama Y al igual que otros grandes juegos de Roblox Ha demostrado que se pueden hacer verdaderas joyitas accesibles a todo el mundo Consiguiendo más de 250 millones de vistas Y teniendo a varios miles de jugadores activos día a día Con una simple descripción que dice Se suponía que iba a ser un viaje normal Pero los Raven Friends quieren jugar Aunque al final eso de jugar era algo agresivo Número 2 Al parecer los Raven Friends nacieron como un programa de dibujos animados Llamado Raven Funtime Friends Por lo que vemos varias partes donde estos personajes están completamente animados Y no son unos monstruos que en cuanto ven a alguien corren a matarlo Por lo que debieron de tener mucha popularidad entre los niños pequeños Número 3 Se supone que estos seres tan amigables vienen de un bosque llamado Hemlock Lo que traducido al español significa cicuta Una hierba que crece en lugares baldíos y bordes de caminos La cual era usada en la antigua Grecia para quitar la vida a los condenados a muerte Siendo Sócrates la muerte más célebre con este método Por lo que si en Poppy Playtime la amapola es una flor muy importante La cicuta puede serlo en este juego Número 4 Raven Friends es un clásico juego de terror para niños Tanto así que literalmente los jugadores son niños de una escuela que salen de excursión El lobby principal del juego es la escuela a la que asisten Que tiene unos cuantos juegos y a donde llegan todos para iniciar el viaje Estando más inspirado en Poppy Playtime que inspiradín Número 5 Algo muy interesante es que detrás de la escuela hay unos elementos bastante extraños Que en realidad son unos easter eggs del creador del juego Pues a pesar de que el juego esté bajo el nombre de Fragment Games Quien principalmente está detrás de él es Roy Stanford Quien ha creado un juego también muy famoso en Roblox llamado Spider Lo que explica por qué aparece una araña con cabeza de mago Pues es la cabeza de su avatar en el juego Número 6 Dentro del juego nos encontramos con Blue Quien parece ser uno de los Raven Friends principales Aunque los carteles lo vemos con dos ojos y una boca normal Mientras que dentro del juego vemos que su aspecto ha cambiado bastante Pues su boca permanece abierta mientras babea Además de faltarle un ojo que ha sido reemplazado por un botón Lo que implica que Blue sufrió de bastante maltrato hasta el punto de perder un ojo Aunque quizá alguien le puso el botón para arreglarlo O quizá él mismo lo hizo Número 7 La excursión de la escuela se dirigía a Oddworld o Mundo Extraño en Español Pero como sabemos alguien desvió el rumbo Pero al parecer el lugar a donde llegaron no está tan separado del parque Pues en el escenario encontramos un par de monitores que lucen como si fueran de un ordenador antiguo Destacando que las letras que más se muestran son Odd Lo que puede implicar que el lugar es una vieja parte de la actual Oddworld que dejaron a un lado por terminar fallando Número 8 Desde el primer día veremos por los pisos del lugar una serie de rasguños en el suelo Para saber a quién pertenecen basta con ver el color que dejan Siendo estos de color naranja y coincidiendo a la perfección con Orange Lo que implica que antes de los acontecimientos del juego Orange había dejado estos rastros Quizá porque buscaba a alguien lo que dejó estas marcas en el sitio Número 9 Como ya hemos visto el juego se basa bastante en varios juegos de terror famosos Como el clásico Fight Night at Freddy's Donde la mecánica consiste en que se tienen que permanecer en el lugar por 5 noches A menos hasta Security Breach De esta forma los Rainbow Friends nos hacen pasar también por 5 noches de horror Aunque aquí no nos dejarán regresar a casa y volver solo en la noche Sino que pasaremos el día dentro de una habitación segura que está constantemente vigilada por una cámara Número 10 Al parecer los Rainbow Friends no siempre fueron seres asesinos que acababan con niños de excursiones Pues en un pasillo encontramos una foto de Blue con un niño Siendo titulada esta como el primer amigo de Blue Datada de 1991 Mostrándose con sus dos ojos Por lo que su comportamiento tan agresivo se pudo dar después de que perdiera su ojo Número 11 Todo lo sucedido en el juego es solo la primera parte de la historia Pues al igual que varios juegos indies Rainbow Friends contendrá varios capítulos Siendo este apenas el primero y estando bastante completo Y aunque si que es verdad que se puede pasar muy rápidamente Es posible rejugarlo muchas veces para llegar al final de la historia con todos los detalles ocultos Número 12 Pero Blue a pesar de ser quien tiene la corona No es el único Rainbow Friends que conocemos Pues la segunda noche Green llega al lugar El cual también hemos visto como personaje animado Aunque al igual que Blue Este parece tener algunos cambios Pues como ya sabemos Green se caracteriza por no poder ver Y la gran diferencia entre el Green dibujado y el que vemos deambular Es que sus ojos están viscosos Como si se hubieran desconectado de su cuerpo Y no pudieran moverlos a voluntad Por lo que tal vez el mismo día que Blue perdió su ojo Green perdió el control de los suyos Número 13 El cuarto seguro irá variando un poco dependiendo de la cantidad de supervivientes que queden Pues las camas tendrán cobijas de colores distintas Y algunas en el suelo si hay más jugadores que camas Pero cada noche las cobijas cambiarán de color Y si murieron más les quitarán las cobijas correspondientes Por lo que se puede intuir que por las noches cuando hacen las tareas Alguien entra al cuarto seguro para mover las cosas Número 14 Durante la segunda noche se da la tarea de buscar comida Aunque esta no es cualquier tipo de comida Siendo bastante parecida a las croquetas de perro Al parecer estas galletas tienen información nutricional atrás Aunque las letras son tan pequeñas que no se puede distinguir que dice La cuestión es que encontramos tres tipos de croquetas diferentes Siendo cada paquete del mismo color que los contenedores en los que los dejan Por lo que se cree que se alimentaba a algunos Raybon Friends con esta comida Y su color distinguía su sabor favorito Número 15 El bueno de Blue tiene un diseño bastante similar a un personaje del gran juego de Edmund Macmillan De Binding of Isaac Con el cual por cierto empezó el canal Siendo este el intrigante personaje de Blue Baby Del cual hay un video también en el canal bastante antiguo Pues como lo dice su nombre es azul igual que Blue Teniendo una proporción en su cuerpo bastante similar Siendo ambos bastante parecidos a un muñeco de trapo Y otro paralelismo es que a ambos les faltan los ojos Bueno a Blue solo uno Que fue reemplazado por un botón Pero Baby Blue luce como si hubiera tenido botones en sus ojos que le fueron arrancados Por lo que es muy probable que se inspiraran en este personaje para ser al principal de los Raybon Friends Número 16 Roy Stanford no es el único que está detrás de todo el proyecto de Raybon Friends Pues para hacer muchas de las animaciones de estos personajes Contaron con la gran ayuda de Crefix Un increíble animador de Minecraft que ha hecho bastantes animaciones epicardas del mismo Por lo que no decepcionó en nada al enseñarnos que puede hacernos temblar de miedo Con los movimientos tan perturbadores que les dio a los personajes Número 17 Podemos ver que en el paseo en el río a través del bosque de Hemlock Hay una serie de números con un color diferente cada uno Estos varían a los del arco iris un poco Mostrando un café y dejando fuera el naranja y el amarillo Algunos creen que esto tiene que ver con los Raybon Friends Pero más bien parece el lugar de la fila para abordar los troncos E iniciar el paseo en ellos Número 18 Otra cosa que encontramos dentro de los pasillos del juego Es lo que parece ser el mapa de un bosque tirado Y junto a este varios cubos de diferentes colores en el suelo Esto ha llevado a creer que era una representación a escala del bosque de Hemlock Pues justo a un lado encontramos una ficha tectónica Que dice que es el hogar de los Raybon Friends Por lo que los cubos de cada color representarían a uno de estos personajes Teniendo a Blue, Green, Purple y Red Aunque parece faltar Orange y estar un color amarillo y uno rosa Por lo que quizá veamos los personajes de ese color más adelante Número 19 Orange parece tener varias características similares a las de un dinosaurio barra lagartija Que corre en dos piernas Siendo uno de los Raybon Friends más rápidos Aunque esto solo lo hace cuando no tiene comida en su plato Pues cuando es vuelto a ser llenado regresa a su guarida Y se acuesta fuera del alcance de todos Número 20 Otra cosa que se alcanza a ver en los monitores de las computadoras que siguen encendidas Son que estas parecen tener más información que el nombre de los parques de diversiones Siendo la fecha de la última entrada en el sistema Datado de 1991 Bajo el nombre de O-Davis Es igual al nombre del fundador La misma fecha en la que se tomó la foto de Blue con su primer amigo Lo que podría implicar que ese mismo año Surgió algo que dejó únicamente a los Raybon Friends con vida Número 21 Purple es otro de los Raybon Friends que llegan a acechar a los que quedan en la excursión Siendo uno de los más peculiares Pues solo sale por las alcantarillas Mostrando solo sus ojos y sus manos en el juego Pero si somos capturados por él Podremos ver una parte más de sus afilados dientes puntiagudos Número 22 Cuando el camión desvía su rumbo Podemos ver que el camino que toma tiene el símbolo de riesgo biológico Sin embargo No vemos más símbolos de estos dentro de las instalaciones donde sucede todo Esto se puede deber a que las señales fueron puestas para espantar a las personas Y que no entraran Eso que los Raybon Friends son considerados realmente como una amenaza biológica Número 23 Es posible encontrar un easter egg bastante peculiar en la parte más baja de las instalaciones Pues del lugar de donde sale Green Podemos encontrar una reja que no nos deja avanzar Pero han logrado ver que hay más allá Encontrando una Among Us justo ahí No se sabe si sería utilizado O solo ser un pequeño guiño a modo de curiosidad Número 24 En el área del molino podemos ver un par de caminos Que están cerrados con tablas para impedir el acceso Una de estas tiene la frase No escape escrito Mientras que la otra Se alcanzan a ver una serie de estructuras verdes Lo que puede implicar que esa era una fila para entrar al lugar Y las tablas fueron puestas Pues cerca de ahí estaba la salida principal Número 25 En el lugar donde debía de estar la maqueta de la que ya hemos hablado Podemos encontrar una especie de cápsula metálica Aunque justo a un lado Y pintado de los colores del arco iris Está escrita una frase que dice Aquí es donde ellos realmente nos crearon Con un dibujo bastante similar a la cápsula que se muestra Por lo que esta podría ser el lugar donde nacieron los Raybon Friends del parque Número 26 Al parecer aún no hemos visto a todos los Raybon Friends que existen Pues como vimos antes parece haber otros colores restantes Siendo en el arco iris amarillo e índigo los colores que hacen falta Aunque el ver luego colores rosa hace creer que este también puede ser visto junto a cualquier otro color Y que realmente eso de colores del arco iris valga madres Y nos presenten muchos colores en cada capítulo Número 27 Los Raybon Friends son fáciles de detectar Pues cada uno parece tener un sonido que alerta que se acerca Como Blue Que al ser tan grande suena como si todo se moviera cuando se aproxima con sus pisadas Además de emitir algunos sonidos que parecen risas Lo que algunos han deducido es que esto significa que Blue piensa que está jugando con los demás niños Hasta que se los come Número 28 El paseo por el río del bosque Hemlock parece no haber sido posible de atravesar Pero por alguna razón encontramos dos maderas que lo atraviesan Y sirven de puente para que el grupo pueda pasar sin problemas Aunque tal vez quien dejó caerla fue Orange Pues sus raguños de los que ya hemos hablado aparecen en una de las tablas Aunque no es la otra por lo que tal vez fue alguien más inteligente Número 29 El lugar donde encontramos las computadoras encendidas no deja de tener cosas bastante curiosas Como que aquí está lo que luce como un lugar para guardar armas bajo llave Aunque este contenedor parece estar completamente vacío Por lo que se cree que cuando los Raven Friends escaparon El personal trató de detenerlos con armamento pesado Pero aún así no lograron hacer de frente Número 30 Cuando bajamos a lo más profundo de las instalaciones de estos amigos Encontramos un cartel bastante peculiar Pues en este podemos ver a Blue y una advertencia de no llevar más comida a partir de ese punto Lo que podría implicar que en un inicio se les limitara la comida para no desestabilizar su dieta Haciendo que una vez que coman solo puedan saciarse comiendo más personas Número 31 Podemos ver que los Raven Friends a quienes nos encontramos durante la aventura Se caracterizan por tener bastantes dientes para que no les cueste tanto masticar a sus víctimas Sin embargo parece ser que Blue no tiene ningún diente Aunque igual Mommy Longles parece no tener dientes Pero igual y puede matar a cualquiera si se lo propone Por lo que esto no hace que Blue sea menos terrorífico Número 32 Otro lugar bastante peculiar que encontramos es una sala llena de herramientas Siendo bastante parecido a otras salas en las que hemos entrado Algunos dicen que pudo ser el lugar donde experimentaban Mientras otros creen que era un lugar para hacer la escenografía Lo importante es que justo en la mesa parece haber un par de planos Por lo que tal vez ahí era donde planeaba todo la mente maestra Detrás del secuestro del grupo que iba de excursión Número 33 Y los que ya acabaron el juego o vieron la historia explicada que está en el canal Sabrán que quien está detrás de todo parece ser nada más y nada menos que Red El color rojo del arco iris Aunque este tiene la peculiaridad de ser el Raven Friend con más características humanas Pareciendo portar una bata de científico Y siendo un modelo idéntico al de un personaje jugable de Roblo Difiriendo de esto solo por su gran cabeza Por lo que tal vez salga como skin para el prota O quizá podamos jugar como Red en algún punto Aunque quizá esto solo sea para mostrar que Red es el Raven Friend más humano e inteligente de todos Número 34 Otro de los lugares que son inaccesibles pero que nos dejan ver que las instalaciones son más largas y profundas De las que recorremos Es una puerta bastante diferente a todas las demás que hemos visto Siendo una de metal que parece haberse atorado antes de cerrarse por completo Además de haber unos botones a un lado que parecen haber sido saboteados Por lo que quizá ahí abajo se contenía un experimento bastante poderoso Que era contenido con mayores medidas de seguridad pero que logró escapar Eso que abajo está el laboratorio donde crearon a estos seres Número 35 A pesar de que Blue es el único Raven Friend que hemos visto usar una corona en la cabeza Esto no indica que sea líder de ellos Pues Red está más a cargo de las cosas que pasan dentro del lugar Aunque tal vez dentro de la serie animada Raven Funtime Friend Sí que era líder y personaje principal Por lo que la ausencia de su ojo tal vez fuera hecha por Red para demostrar que era más poderoso que Blue E imponer respeto con los demás Número 36 A pesar de que tenemos la fecha de 1991 como referencia de que en ese momento Blue conocía a su mejor amigo y las computadoras encendidas tenían su último ingreso No sabemos con exactitud si los acontecimientos que vivimos pasan en la actualidad O al menos por 2021 O si esto es muchos años antes de eso Siendo más por el 2011 Pero por ahora no hay manera de saberlo A menos que en el segundo capítulo encontremos alguna información que lo aclare Número 37 Green también hace sonidos bastante peculiares mientras se mueve Sirviendo de advertencia para cuidarse de su presencia Aunque sus sonidos son quizá los más graciosos de todos los Raven Friends Pues suenan como un chillido de un muñeco de goma Haciendo que al encontrarnos con Green sea un sentimiento cómico Pero también de miedo Pues si se acerca mucho nos matará Aunque nos escondamos en una caja Pues solo con tocarla sabe quien está ahí Número 38 Algunos creen que Purple es una especie de Raven Friend acuático Debido a que cuando esta aparece por la ventilación Estas se llenan de agua Y solo una pequeña parte del medio se queda sin esta Si Purple está en la alcantarilla Solo será posible pasarlo si no toca el agua y se pasa por lo seco Eso además de que los dientes de Purple lo usan como los de un pez rapé o pez linterna Por lo que quizá este sea una mezcla de especies Número 39 Existe la teoría de que la identidad de Red antes de ser convertido en Rainbow Friend Ya ha sido revelada Pues si vemos bien el cuadro donde aparece Blue con su primer amigo Y analizamos a este amigo a detalle Podemos ver que su cuerpo es idéntico al de Red Aunque esto es debatido pues prácticamente es el modelo básico de los personajes de Roblox Pero existe la posibilidad de que así sea Número 40 La máquina que se enciende con los fusibles en la tercera noche Parece tener elementos bastante peculiares Pues varias de las cosas que hay en esta parecen ser partes de cuerpos Por lo que se cree que Red estaba tratando de hacer un experimento Donde pudiera conseguir su cuerpo humano Así es que fue una suerte que no funcionara Número 41 Es posible encontrar a un segundo Blue dentro del juego Aunque su presencia no es canónica Pues para verlo se tendrá que conseguir un ángulo que deje salir a la cámara del escenario Y mostrarlo por fuera Así veremos que debajo del mapa hay un Blue parado sin hacer nada Que no afecta realmente mucho simplemente estando ahí Número 42 Cuando Blue está persiguiendo a los últimos sobrevivientes de la excursión Que escapan por la ventilación Es posible hacer algo que muchos han llamado un final secreto Aunque es más como una forma de seguir jugando un poco Pues cuando la puerta se cae sobre Blue Podemos entrar de vuelta a la ventilación Y pasear un poco por el lugar Algo muy parecido a lo que pasa en el primer capítulo de Poppy Playtime con Huggy Wuggy Número 43 Orange es probablemente el Raven Friend que más anuncia su presencia Pues no solo muestra su recorrido haciendo muy claro por donde va a pasar Sino que también escuchamos una fuerte alarma Esta puede haber sido puesta en él por los científicos que lo crearon Pues Orange es el Raven Friend más tranquilo si tiene comida Por lo que hicieron que sonara una alarma cada que no tuviera para comer Para que pudieran darle más y así se quedara descansando Número 44 Algo bastante peculiar es que si nos fijamos a fondo en el fundador de Rainbow Friends De quien podemos ver su foto en un pasillo de lugar Encontraremos algo bastante revelador Pues se llama Oswald D. Davis Que si juntamos sus iniciales dan como resultado ODD o Odd Igual al nombre del parque de diversiones al que se dirigían Por lo que puede que todo Oddworld tenga cosas muy perturbadoras relacionadas a su creador Número 45 Otra cosa relacionada directamente con el Oddworld es la caja de cartón por defecto del juego Pues si nos fijamos bien en esta encontraremos que también pertenece al Oddworld Lo que puede implicar que esas cajas los consiguieron en donde ocurren los acontecimientos del primer capítulo Mostrando más firmemente que el hogar de los Rainbow Friends es una pequeña parte de todo lo que es el parque Número 46 Parece que la noche final solo Blue será quien puede matar a los últimos sobrevivientes del grupo Sin embargo hay un peligro más en realidad Pues si mientras recorremos las alcantarillas alguien se cae al vacío de estas Purple estará esperando listo para comer a quien lo haya hecho Número 47 Podemos ver que las cámaras del lugar sigan funcionando Aunque solo tenemos acceso a una Siendo esta la que está en el bosque de Hemlock Siendo posible verla solo cuando se muere Y siendo la única vista que queda cuando todos mueren dentro Aunque siempre está la opción de gastar diamantes y regresar al nivel Excepto en el último Número 48 En la parte de arriba de la zona del castillo Encontramos lo que parece ser una puerta cerrada Y un mensaje pintado en rojo que dice Tú solo me ralentizaste Y si seguimos la teoría de que el color de cada frase pertenece a un Raymond Friend Podríamos creer que Red se cansó de alguien Y se deshizo de este para poder conseguir lo que quería Número 49 El sonido que hace Purple al moverse Es uno de los más terroríficos Pues suenan varios golpeteos rítmicos contra la ventilación Como si algo muy grande se estuviera moviendo por ahí Y si el modelo que se ha revelado como Purple Termina sin ningún cambio cuando salga oficialmente Se entenderá el porqué de tanto ruido Pues es un ser bastante enorme Número 50 Durante la última noche Red organiza la fiesta de despedida de los sobrevivientes Llevando al lugar seguro Una máquina que da sombreros de fiesta a cambio de tickets Se cree que el lugar final era un salón de fiestas a los Raymond Friends Pero en este sitio pasaron cosas terribles para Blue Lo que ocasiona que cuando se encuentra en el lugar Prefiera sentarse y evitar ver al público Y por eso solo se levanta a ver cuando oye un ruido Número 50 Más 1 El teatro es la zona donde tenemos que reunir la mayoría de las cosas para pasar cada noche Aunque es algo peculiar que la zona De directo al área del establo donde parece que lavaban y encerraban a los Raymond Friends Bajo estricta vigilancia Aunque vemos que las puertas de muchos de estos están rotas Por lo que puede que mientras alguno era llevado al teatro Logruir y liberar a sus demás amigos Número 50 Más 2 Orange antes de salir a recorrer los pasillos para oler la comida que se reunió Vivía escondido dentro de lo que parece ser un tubo Por lo que quizá este se escondió aquí Porque algo más terrorífico que los Raymond Friends le dio miedo Y prefirió ocultarse Así es que el juntar la comida fue un plan de Red para que este volviera a salir Número 50 Más 3 El animador de los Raymond Friends nos ha presentado las animaciones de estos personajes a detalle Mostrando que aunque Blue está más trabajado Los otros no se quedan atrás con sus grandes movimientos Pero lo más peculiar es que Blue tiene de color rojo su baba Lo que puede implicar que el diseño original iba a poner a Blue con sangre en su boca Quizá por los niños que comió o algo parecido Y pues estos han sido las 50 curiosidades de Raymond Friends Si el video les gustó no olviden dejar alto like Si llegamos a 50.000 se vienen 100 curiosidades aún más curiosas del juego Y así más que decir y esperando que les haya encantado ¡Me piro me piro!